¡Suscríbete al canal! Esperar a su comentarista, repito, Dios, los amo la verdad, los amo los dos oficialmente Y comenzamos con este primer juego, Alex Viz contra Azral, esta pelea va a ser a base de Palutena entrando y Alex Viz evadiendo todo el daño Vamos a ver aquí que tipo de interacciones van a tener, ve nomás, ya me están dando una demostración de lo que va a pasar ahorita Una buenísima demostración Muy bien, excelente Fer Y aquí Alex Viz va a entrar, no, Azral de hecho es el que le devuelve el daño, el counter ahí no va a funcionar Alex Viz opta por un down throw, no va a conectar el 2 frame forward smash de Sonic Buen backer Y otro, también buen backer por parte de Azral Excelente Fer para quitarse a Alex Viz de encima, me está gustando mucho este estilo de juego Uy, Azral, ahí estaba familiarizado ahí con el spin dash de Alex Viz, sabe que su up smash cubre una buena área, una gran cantidad Así que vamos a ver Y ahí Alex Viz, no sé si fue 2 frame o si simplemente se llevó la recuperación ahí de Alex Viz, pero vean nomás con ese backer las cosas que hace Alex Viz Es increíble como lo adapta a su estilo de juego, para todo lo usa y, ay se ve rico, se ve delicioso Sin embargo aquí Alex Viz ya está conectando bastante daño, 74% con ese backercito Y Azral de nuevo atrapando el aterrizaje, el approach de Alex Viz con ese up smash Back throw Y Alex Viz, uy excelente conversión ahí de upper a ner, forward smash va a entrar y no, Alex Viz decide mejor esperarse Muy bien, de nuevo los jabs vienen Y Alex Viz paciente en la orilla, no está haciendo nada precipitado, él sabe que tiene todo el tiempo del mundo Tiene otros 4 minutos más Uy, ahí se espera, quería desesperar el shield de Azral, sin embargo no le funciona Azral también paciente en ese escudito Muy bien, wow, esas interacciones que tienen en la orilla son, te llenan, o sea te tensan Muy bien, ahora que va a pasar, uy de nuevo, ahora Alex Viz está consciente de lo que quiere hacer Me encanta como se van adaptando cada uno en sus estilos de juego, es increíble Muy bien, Azral con ese drag downer, quise hacer el pivot back throw, sin embargo no le funciona Ay, el down smash de Sonic le va a costar la vida a Alex Viz, muy precipitado con esa decisión No sé, creo que quiere leer un roll, un regular get up, sin embargo Azral toma full ventaja de eso Se está yendo full rush en contra de Alex Viz, 42% y el porcentaje va en aumento, 64% No lo deja aterrizar simplemente, hoy Alex Viz utilizando ese resorte Quería usarlo para una conversión Back throw Todavía no va a matar Muy bien Alex Viz, de nuevo este down smash, Alex Viz esperaba una recuperación al centro del escenario Y está muy lejos para hacer algún tipo de follow up Alex Viz, ¿qué va a hacer? Se espera paciente en la orilla viendo qué opción es la que va a tomar Azral Buen dash attack Y, uy, qué buen pivot grab por Pat, Azral está jugando increíblemente bien No puedo creer lo bien que está jugando ahorita, Azral quiere ganar el torneo a él Alex Viz no puede, simplemente no puede encontrar el stock Y ahora Azral tiene 118% ya sobre Alex Viz Ok, excelente Fer Dios, se está jugando demasiado bien Azral Pero ahí se emocionó con esa recuperación Y le va a costar el stock Alex Viz puede hacer el comeback Sí puede, sin embargo de que Azral lo deje Lo veo muy difícil, muy buen dash attack Y le atrapó su aterrizaje con ese upper, GG Muy bien jugado por Azral Muy bien jugado Hey, un saludo a mi gumpilla ElRaw Puro SM a la bestia Puro pinche SM Puro SM Nomás he jugado una vez con los SM Los ayudando en una crew battle Y... Es todo divertido, es todo divertido Comenzamos con el segundo juego De nuevo en Pokémon Stadium 2 Y un saludo a mi gumpilla ElAlanDisc Se le está deseando buena suerte a Alex Viz Que está jugando por tu pushen Let's go Hey Alan, ¿por qué no viniste wey? No miras que trabajas Alan Porque no te creo wey Alex Viz ahí Power Smash no va a conectar Ahora Alex Viz es el que tiene el control total del escenario Y sin embargo así comenzó Así comenzó este... El juego eh El juego pasado Hay que ver Oh y el Down Smash va a fallar ahí Y el Power Tilt Ay no puede ser Odias ver cosas así Odias... Alex Viz creyó que iba a aterrizar en el escenario Pero pues se le acabó Se emocionó de más y... Recuerden que Sonic después de que hace el Upbeat No puede... No puede saltar Puede hacer Air Dodge Pero no puede saltar Y ahí Alex Viz pues... Odias ver esas stops la verdad Alex Viz vamos a ver Tiene que... Ok ahora lo que va a hacer Si va a llegar En esas ocasiones Acuérdense que tienen que mantener la compostura señores El juego todavía no se acaba Hay que mantener la compostura lo más que puedas Para evitar jugar sloppy Para evitar jugar desesperado Y pues mantenerse un juego neutral Que al final de cuentas así es como acabas ganando Dash Attack por parte de Arral Y la flama explosiva va a hacer trade con el Down Smash Y Alex Viz que ahora si le funciona Y va a tumbar el primer stock de Arral Muy bien Viene el Outro Vienen los Follow Ups El Backer le va a fallar ahí desafortunadamente a Alex Viz De nuevo el Backer va a entrar Y otra vez el Upgrade está funcionando de maravilla a Arral Me encanta como está cazando nada más ese Spin Dash De nuevo Alex Viz ahora si va hiteándolo Dios me encanta Ay Alex Viz nada más Arral esperándolo también Ve nomás una oportunidad que tiene Alex Viz Y conecta muchísimo daño El daño es La diferencia si es muy notoria Sin embargo todo es posible con estos dos jugadores Oye Arral con lo último del Upper lo alcanza a conectar Sin embargo no es suficiente para que mate Alex Viz no conecta al Backer tampoco Ok excelente Forward Teal Alex Viz intenta hacer el Tech Chase hacia afuera Y simplemente no puede conectar un buen golpe Alex Viz Arral está siendo muy evasivo Está siendo muy cuidadoso para evitar cualquier tipo de interacción con Alex Viz Porque sabe que cualquier interacción o es muchísimo daño O es la muerte como Ay casi estábamos viendo aquí Muy buen Tech por parte de Arral Y también muy buena evasión Él sabía que Alex Viz iba a llegar así inmediatamente después Ya va a ser Alex Viz paciente en esa orilla Ya prácticamente lo igualó un porcentaje Ambos están en Kill% ¿Qué tipo de interacción van a tener? Ay que buen Backer por parte de Arral Atrapando el Spin Dash de Alex Viz Me encantó esa interacción Me encantó Muy bien está haciendo muchísimo daño Y aquí Alex Viz simplemente Ay no está encontrando una oportunidad Arral lo tiene en posición bastante peligrosa Y aún tiene su segundo Stock Ay que buen Dash Attack Está fuera del escenario Y hoy excelente Tech por parte de Arral Alex Viz simplemente no lo quiere dejar llegar De nuevo otro Tech por parte de ¡Otro! ¡Ah! No puede ser Arral tranquilo Son retas Pero el Backer Ahí va a culminar el Stock Después de esa demostración Demonstración de Techs que nos dio Demostración de habilidad De esa reacción Muy bien ambos están en su último Stock Recuerden que Alex Viz Desafortunadamente se suicidó en la primera Así que Hay que tener mucho cuidado Buen Fer Y ¡Uy! ¡Asra! ¡Le falló el Graf! Me encanta este juego 10 de 10 Vamos ¡Homing Attack! ¡Uy! El Backer no conectó Pero el Upper por poquito conectaba Si no fuera por esa flama explosiva Ok El Down Backthrow No va a matar Pero va a poner a Alex Viz En situación muy incómoda Evadiendo por los pelos de Sonic Ahí En la flama explosiva Apenita Si se hubiera conectado Hubiera sido GG Por parte de Alex Viz Oye Quiso ser el El Oxito Que buen Dash Attack Recuerden que Son invencibles Ese Dash Attack Y ese Backer Por parte de Palutena A todo le gana A todo le gana Ok De nuevo Ahora sí Alex Viz ¡Me entiendo! ¡Ay! ¡Wey! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Y! ¡Qué buena paciencia Por parte de ambos Arral por no tirar el escudo Y Alex Viz Por cargar ese 4mash Es ¡Ay! Cabrón Me encanta ver jugar a estos cabrón Qué bueno que me esperaron Les voy a dar un Blow Y ahorita saliendo La verdad Me encanta que me esperaron Los amo ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay! ¡Qué rico estuvo eso! ¡Me emocioné! ¡Me emocioné! ¡Estoy bien cagado! Comenzamos con el Segundo juego Recuerden Azral ¡Ay! ¡Wey! Azral está jugando ¡Wey! De maravilla O sea Alex Viz También Pero Y la adaptación Que tiene Azral En que en especial Contra un personaje Como Sonic Que neta Necesitas Testículos de acero Para tener una paciencia En contra de ellos Es Es increíble Sin embargo Esto no se acaba Hasta que se acaba Como dice el dicho Alex Viz Todavía puede ser El Reverse 3-0 No lo cuenten Demasiado fuera Ya ven Ahorita tiene una ventaja Porcentual Abrumadora Y Alex Viz Va a matar con este Fer Todavía no No es suficiente Porcentaje Pero va a salir Por Palutena Con ese resorte Down Smash No va a matar Todavía Alex Viz Esperando en la orilla Azral ¡Wow! La paciencia de Azral Le falla el Punish Pero él sabía De nuevo El Fer Viene Y le quita El primer Stock Azral ¿Ven lo que les digo? Alex Viz Nada más Pone ese resorte ahí Para precisamente Buscar Cazarla El aterrizaje De sus contrincantes Uy El Upper No conectó Del todo bien Desafortunadamente Ahí vienen Las Kotex Para hacer justicia Alex Viz Viene con estos Uy Con estos Interacciones Con estos Follow Ups De nuevo Azral Muy precipitado En usar las Kotex No sé Que si esperaba Un Spot Dodge Yo creo que sí Vamos a ver Batea de paciencia ¡Ay! Eso le sudó A la Alex Viz Le sudó Apenitas Tomó la suficiente Altura Para evadir Ese Up Smash De Palutena Ok Viene la pelea De los Ners Las más explosivas Uy Alex Viz Ahí quiso Hacer el Tech Chase El Oxito También Con esos Japsitos No le funcionó Desafortunadamente Y ¡Uy! Esa interacción Alex Viz Por poquito Llevándose El Stock Con ese Backer Sin embargo No era suficiente Porcentaje La paciencia De Alex Viz Respondiendo Inmediatamente Con un Fair Y el Up Smash Le va a fallar ¡Ay Dios! Esto está tenso Esto está tenso A pesar de que Azral tiene dos juegos De ventaja Está tenso Esto, eh Ok Viene el Power Drop Pensé que lo iba a sacar Del escenario Alex Viz Actuando Inmediatamente Después con ese resorte Pero Azral Apenitas Llegando al escenario Sin Sin ninguna complicación Ok Alex Viz ¡Uy! Le quiso leer el salto Sin embargo Al reverso Y mis voz Para tu almuerzo Dice Azral Le devuelve El Stock Y el Backer Le da de lleno En el hocico A Azral Ahí Igualando El juego No Alex Viz Más bien Teniendo la ventaja En Stock Una disculpita Por ese Por ese pequeño error De mi parte Es que no puedo Procesar bien Lo bien Que están jugando Estos dos jugadores Azral Quiere La agresión total Con ese Con ese Ner Otro Ner Alex Viz Llegando muy agresivo Al escenario Azral Por supuesto Que iba a castigar eso Claro que sí Un genio Azral Let's go Muy bien Backer Tras Backer Está nada más Spaceando Spaceando El approach De Alex Viz El Optil Va a No va a tener Ningún follow up Sin embargo Azral De nuevo Con esas Interacciones Es increíble Ahorita Ay Alex Viz De nuevo De nuevo Tumbándose Un Stock No puede ser En el juego pasado Lo vimos Y en este también Se le acaba el escenario Creo que se acabó Se equivocó de lado Odiamos ver eso Aún así Tiene la ventaja Alex Viz Pero Azral Puede sacarle Provecho a esta situación De sí o sí Ya lo hemos visto antes Potencialmente Alex Viz Esta puede ser Su Stock De torneo O sea Quedando en tercer lugar Pero Por otro lado Es este jugador El que es No es ajeno a los comebacks No es ajeno a los comebacks Saca aprovecho De la falta de paciencia Del oponente Y la aprovecha En su máximo esplendor Excelente Downer Arrales Estas conversiones No puede ser Turbo mode Let's go No puede ser Esto es Así es Así es Así es el anime Ahorita Excelente Backer Alex Viz Estás dando tensión Ahorita ¿Qué pasa? En el próximo capítulo Alex Viz Va a ganar En el próximo capítulo Let's go 2-1 Favor Arral Todavía Y Salix dice No Sonic todavía No está derrotado Holy shit Y Salix dice Holy shit Por parte de Sonic Casi pierdo Fuck No puede ser Aquí viene A continuación Vamos a ver Qué escenario Van a sacar Quienes van a escoger Habrá cambios Próximamente Quédense Para ver El próximo capítulo Alex Viz Se está recuperando Se está recuperando Su compostura Está viendo Sus mensajes Motivadores De pushen Dice La pushen Lo apoya Lo apoya Dice Tú puedes Mi amor Putate Al Arral A la verga Y el segundo escenario Optamos Por Kalos Es muy interesante Debido a que Este escenario También le beneficia A Alex Viz En cuanto al Head and Run Como lo vimos En el juego Pasado Con Lalo Simplemente Lalo No lo podía Tocar Aquí vamos A ver Si cambia Porque Arral Tiene más opciones Para atacar A distancia Usando a Palutena Y Alex Viz Es lo que les digo O sea simplemente O tal vez Arral Se siente cómodo En este escenario También Eso importa mucho Fíjense Que No es mucho Que sea un counterpick Sino que tú Te sientas cómodo Jugando aquí Y supongo que Este es el caso De Arral Acuérdense Este todavía es el juego De torneo De Alex Viz Si pierde aquí Pierde Y se va En tercer lugar Ambos Están muy parejos En cuestión De porcentaje Y el Vaker ¿Cuál Vaker Iba a salir primero? Salió primero Del Alex Viz Excelente Parry Por parte de Arral Si no le daba Parry a eso GG GG Su primer stock Ok Alex Viz Paciente Con ese spin dash Nada más Haciendo daño Al escudo Ni siquiera Aprocho Solo dañito Solo spacing Al escudo Cuidadito Excelente Ahí flama explosiva Nada más Para tomar espacio En el escenario Les digo Arral También es un Es un titán De la paciencia Alex Viz Con ese callo Con ese Vaker Le va a dar De lleno En el hocico A Zapalutena Para quitarle El primer stock A Arral Las Kotex No van a fallar Desafortunadamente Upper A Vaker Alex Viz Quiso utilizar El dash attack Para cubrir El spot dodge Sin embargo Arral Nada más opta Por una recuperación Alta El resorte Entra Y cuidadito También Que muchas veces El resorte No va a pegar No te hace Que pegas Con la pared Buffereas Un air dodge Pensando que es el tech Y ya no llega Así que cuidadito Ok Arral De nuevo Con ese Upmash Nada más Queriendo cubrir El spin dash Y Alex Viz Alex Viz Tiene una ventaja Abrumadora En este juego Se está viendo Muy cool Lo contrario De lo anterior De hecho Lo vimos Se mató El primer Y el segundo Juego Y aún así Alex Viz En el segundo Juego Logró Eh Logró este Logró ganar Logró retaliar Alex Viz Paciente Nada más De hecho No se está Apresurando Cazar a Palutena Fuera del stage Simplemente está dejando Que llegue Está buscando La mejor opción Arral con SF Todavía no va a matar Sin embargo Pone a Alex Viz En una situación Bastante Wow Que buena recuperación Que buena recuperación Eso al final de cuentas No importa Porque Arral dice Tú vas a aterrizar aquí Y aquí te voy a matar Increíble El juego que tienen Estos dos Increíble Bien Alex Viz Cómo va a castigar El upper No conecta del todo Se espera demasiado Muy bien Alex Viz Increíble O sea Nada más Tomando el control Del escenario Quiere una abertura Pero Arral Ay wey Con un Un golpe Lo extiende No importa Cual sea Lo extiende Si o si Tienen ahí El backer Al dash attack Alex Viz Paciente Él sabe Él sabe Que quiere este juego Él sabe Que tiene tiempo Muy bien Ambos Las interacciones Tienen que ser Lo mínimo posible Están haciendo Lo mínimo posible Para Para tocarse Básicamente ¿Ven lo que les digo? Arral nomás Un dash attack Lo convierte a upper Otro dash attack Es increíble Otro backer No puede ser Ya tiene 70% Les digo Una interacción Pero Alex Viz Le va a conectar De lleno A ese backer Muy bien Paciencia Es lo que quieren Ahorita Paciencia Pero miren Nada más El porcentaje En cuestión De segundos Cómo cambió Es Es Ok Alex Viz Como no No va a castigar Arral Va a sacar provecho No va a matar Ok Va a sacar provecho De la situación Y aquí Paciencia De estos dos jugadores Es la paciencia La que importa Buen spin dash Para quitarse Arral Encima De hecho Muy precipitado Ese dash attack Y Arral Se lo quita Encima También con un upper Con un upper Sillen Muy bien Alex Viz Paciencia Es Arral Se come Ese roll Con ese Fair Y De nuevo Otro fair Para poner Alex Viz En posición Bastante peligrosa Perdón Por quedarme callado Ahí Pero está Muy tenso Ven Arral Cada interacción La hace valer Ahorita ya Iba ganando Alex Viz Y vean Nada más Ahorita ¿Cómo está ya? Tiene O sea Tiene muchísimo Porcentaje En su stock Pero vamos a ver Hasta dónde Lo puede extender Ok Creo que Alex Viz Va a hacer Una recuperación Baja Sin embargo 30% En estas circunstancias No es nada No es nada mal Power Y va a conectar Esta stock Es la que importa Esto es Gol Potencialmente Gol Ganda Para favor De Ashram Así que Vamos a ver Cómo se va a desarrollar Esto con Apenitas Dos minutos En el reloj Esto puede irse a timeout Es una muy Muy gran posibilidad Muy bien Alex Viz Con esa paciencia Ese spin dash Jugando En el escenario Está tomándose Su espacio Tomándose Su tiempo El homing Attack Dios Ve nada más Lo que hacen De una sola Interacción Es increíble Ya están prácticamente Casi iguales En cuestión de porcentaje Cualquiera puede ganar aquí Es cuestión de Ay Alex Viz Ese backer No conectó del todo Desafortunadamente Pero bien El homing attack Tampoco va a conectar Ok El backer Arra le está esperando Ay Alex Viz Ay no Ese homing attack No le sirvió A Alex Viz Alex Viz Simplemente Ay se quitó Muchas vidas El solo No nos gusta ver eso Pero pues A final de cuentas Arra se va a llevar La victoria Ambos jugaron Demasiado bien Y ambos se van Ir al cielo Se están dando La mano Y estoy viendo Si es un beso Estoy viendo Un beso Por parte de ambos Jugadores A continuación Viene Grand Finals Viene Goblin Viene la loba Contra Arra Recuerden que Esto siendo Grand Finals No nos gusta ver